Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos un día más, en un corre de dropello Sí, hoy... hoy toca atropellar Lamentablemente vamos a tener que atropellar a miles de personas En fin, vamos a darle caña a ver si conseguimos ganar este maravilloso mapa Hace tiempo que no jugaba este mapa, creo Es así pequeñito en verdad, y mola Así que vamos a ver si conseguimos ganarlo Vale, un momento, porque están un poco cagados, no salen Como veis tampoco es muy largo ahora que me estoy fijando, eh O sea, para los que corren tampoco, que sea muy complicado Creo que es uno de los mejores mapas este, o sea, es uno de los que más igualados están No viene nadie, o sea, están todos cagados, voy a ver la distancia que hay Ah, vale, no hay casi ni distancia de salto a salto, así que... Uy, amigo mío, ¿le he dado? Creo que lo he tirado, eh Sí, sí, lo he tirado, aún no lo... Ah, qué pena, tío Vale, 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 vale ¡Ay! Sabía que ibas a darle para atrás, tío, pero no tanto Vale, 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 vale No, me la estás liando, eh, me la estás liando Son buenísimos, loco Vale, vale, son buenos, son buenos, son buenos Son muy buenos, de hecho, o sea... Yo sabía, yo sabía que ibas a subir por ahí Vale, primero toma por saco ¡Oh! ¿Qué cojones? Pero sí le he dado Bueno, al menos yo ya he matado uno Este va a subir por aquí otra vez Uy, 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 uy Vale, falta uno, chicos Falta uno que va a subir, ahí está, ahí está, ahí está No se espera que yo venga por detrás ¡Sí! ¡Adiós! Bueno, pues podríamos decir... Decir Que me he lucido en esta primera ronda He matado a dos señoritos Y a los demás, al menos, les he metido un poco de miedo Bueno, pues nos toca ahora correr Ojo, porque se están uniendo tres más Madre mía, ya se va a liar parda Ya se va a liar parda Es que con tres personas más Esto ya... Uf, se complica bastante Pero bueno Primera ronda ganada Voy a intentar ganar esta ronda del tirón Y hacer un pleno Sería súper épico Pero todos sabemos que es un poco complicado Pero voy a intentar jugar esta última ronda con cabeza Bueno, esta segunda ronda Ya sabéis que ganar que he llegado Y voy a intentar... Eh... Llegar Sin jugármela, ¿vale? Voy a ir despacito Haciendo movimiento seguro Bueno, aunque en verdad En los corrales atropellos no hay nada seguro, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis Voy a intentarlo al menos Jeje Vale Voy a coger una pistola de bengala lo primero Ahí está Y vamos a bajar rápidamente Vale No sé si darle del tirón No, no, no Vale, son cuatro coches, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos por aquí Vamos a empezar a... Vale Vamos a empezar a tentarles un poquito Un poquito, he dicho Vale, vale, vale Me he cagado, me he cagado La verdad es que tengo que admitir que me he cagado un poco Vale, están todos abajo Están todos abajo Corre, Dani Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale Vale Vale, tenemos un coche azul ahí Vale Nada, 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 nada Subimos por aquí Estamos a salvo Ojo porque podemos hacer el pleno, ¿eh? Ahí está De momento no han tirado ninguno, creo Vale, si han matado a uno, creo O no, no sé El árbol, el árbol Hay que ponerse detrás del árbol Vale, buenísima Métete, métete Métete Ahí está Vale, bien, bien Estamos a salvo, estamos a salvo Estamos a salvo Han matado a un compañero Dale, compi, dale, dale Hay que salir, hay que salir Ahora que está nuestro compañero delante Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Hay uno de nuestro que se lo va a pasar, ¿eh? Sí, 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 sí Es más, creo que ya se lo ha pasado No lo sé seguro Vamos Vamos, 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 vamos Buenísima Ay, casi, tío Casi le hago todo el lío De girar para adelante y después para atrás Bueno, pues Nos han matado Pero creo que un compañero mío se lo ha pasado, ¿eh? O sea, no estoy seguro Pero creo que sí Vamos a verlo porque Sinceramente no tengo ni idea si se lo ha pasado o no Ojo Vale, hay uno aquí Vale, tenemos uno un poco más para adelante Que es este Y ojo porque se lo va a pasar, ¿eh? Vale, no se lo ha pasado por un Vamos, por nada Pues falta uno o dos A ver si... No, no se lo va a pasar, tío Ojo porque... Bueno, falta este Después... Vale, hay uno que está más adelantado Que es este otro Vale, este sí que está a punto de pasárselo, ¿eh? Ojo porque... Madre mía, tío Cada vez que pongo una cámara Muere el de la cámara Soy como el jugador de fútbol este, tío Y cada vez que he marcado un gol Muere un famoso, ¿sabes? Pues yo igual Cada vez que pongo la cámara de un suscriptor Muere Vale, ojo porque Falta este suscriptor Hay otro del otro equipo que tiene Ya está un helicóptero Ha hecho trampitas o algo, supongo Bueno, pues... Nada Me da a mí que está la cosa un poco cruda, amigos Eh... Hombre, va a estar un poco complicado ganar Y más teniendo un helicóptero de combate De los Estados Unidos de América Arriba volando, ¿sabes? Pero bueno Yo confío Madre mía de mi vida Madre mía, madre mía Como ha volado para atrás, impresionante Que casi se deja ahí la nuca Uy, uy, uy Yo creo que... ¿Cómo le ha explotado un misil en toda la boca Y no ha pasado nada? No lo entiendo Ojo Como se lo pase me va a arto el pecho, tío No me lo puedo creer Que se lo va a pasar Pero que se lo va a... Madre mía Vale, como pille No, porque este va a... O sea, el helicóptero va a reventar todo Vale, pero si este pilla Un cohete Y revienta el... Helicóptero Lo tenemos hecho, eh Ojo que se puede venir Coge el lanzacohete Coge el lanzacohete El lanzacohete No, la picha... Ah, no, que son amigos Vale Pues nada Parece Son amiguitos Y... Y eso Pues nada A tomar por saco Vaya guantazo la ha metido, loco Vaya guantazo Iba a decir Pues cortamos aquí ¿Sabes? Hasta que ya se mataran o algo Pero no Ha ido al grano este hombre La verdad Le ha metido un guantazo El tolmoflete Que casi Le saca siete muelas ¿Sabes? Bueno, por ronda vendida Uno, uno Quien gane la siguiente ronda Gana Y nos tocan el equipo de los coches Hombre, la verdad es que En la primera ronda Me la ha sacado un poco Así que... En esta segunda ronda Yo creo que también Vamos a liar la barra Además son muchos jugadores Y ya les tengo pillado yo El rol A lo que hacen los jugadores Que es en plan No, voy corriendo pa'lante Y cuando van corriendo pa'lante Dan la vueltecilla pa' atrás ¿Sabes? Lo típico que hace todo el mundo Así que... Tranquilos que en esta ronda Voy a tirar a 27.000 Millones de personas No 27.000 personas No, 27.000 millones O sea... El mundo entero Vamos pa' allá A ver si empieza La partida Eso es lo primero, ¿no? Porque ya sabéis que... Que bueno Al GTA le gusta Hacerse el interesante Un poquillo, ¿sabes? En plan... ¿Empiezo o no empiezo? Me lo tengo que pensar Tío, ¿qué te pasa GTA 5 Online? De verdad Mejórate la conexión Ok, hermanos Ya estamos aquí The World Como estáis viendo Vale Vamos a ver si ahora conseguimos ganar Esta última ronda Es que creo que en esta... En este mapa Hay un helicóptero ahí abajo O algo así No Quiero el amarillo Quiero el amarillo Quiero el amarillo Ahí está Vale, vamos pa' allá Vamos pa' allá Con cuidadito Vale Ahí está Primero Primero que me pongo en el marcador Ahí está Cuidado Vale Subimos... Es que creo que por aquí Hay un helicóptero o algo Ah, no, no, no En este mapa no hay helicóptero Oye, pues este mapa Creo que es uno de mis preferidos De correr de atropello, ¿eh? Está súper bien, tío Porque es así como... No es tan largo como uno u otro tampoco Madre de Dios Madre de Dios Y además Yo qué sé Es así como fácil para los dos equipos, ¿sabes? Ninguno tiene... Ninguno tiene... ¿Cómo decirlo? Ventaja Este me lo voy a apuntar como favorito Para jugarlo más veces Que me mola mucho En fin Ya he matado a uno Mira, mira, mira Que se viene otro 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 Uy, casi me cae encima un tío No, tío Qué rabia caerme ahí De verdad Estaban todos ahí a puntito de caramelo Ah, no, no Pues he matado a uno Mira Has apisonado a GTA GTA Series Video 5 Lo he matado Pero cómo lo he matado Ah, eso es porque al haber saltado Seguro que ha caído encima de mi coche Y no nos hemos dado cuenta Pero ha caído encima de mi coche Y lo he arrastrado o algo así No sé Supongo, ¿eh? Eso ahora mismo me lo estoy inventando un poco Pero es que no le encuentro otra explicación De haberlo matado, la verdad En fin Lo único que sé es que Vamos a ganar esta ronda Dejadme que vea por aquí Vale, vale ¿Veis a este? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pues ya no lo va Madre mía Pero porque de repente me pongo a bailar Vale, vale, vale Mira, 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 mira No No Ha muerto, ¿eh? Parece que no había muerto Que se había quedado ahí arriba Pero sí ha muerto Madre mía Cómo se ha metido para abajo Para el suelo de repente, tío Aparece un topillo Se le acaba No Están haciendo trampitas Loco Qué rabia No hagáis trampitas, hombre Que estaba haciendo una partida Uy, casi te reviento la cabeza Hay un tío haciendo trampitas Así que ya realmente hemos ganado la ronda Aunque Y vamos a ganarla de todas maneras Porque No creo yo que esta gente Llegue Estoy yo aquí Ojo, ojo, ojo Venga, crack Vaya zancadilla te ha llevado, hermano Bueno, espérate Espérate que no Espérate que no se ha caído ¿Qué cojones? ¿Qué cojones me estás contando, loco? Madre mía Vale El que ha hecho trampita ha muerto No Amigo, amigo, amigo Que se lo pasa Que se lo pasa Que se lo pasa Vale, no podemos permitir Que este hombre se lo pase Así de claro Están los dos ahí más parados, chaval Vale, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uf Vaya liada Vale, ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Buena, buena, buena Muerto, muerto, muerto Está muerto, está muerto Ojo, porque falta uno Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Que no va a llegar ni de coña Uuuh Lo hemos tirado, tío Pero ha subido Vale, cuidado Porque falta solamente ese Se lo puede pasar Y nos puede ganar la partida Confío en mis compañeros Por favor, compañeros Haced algo Por favor Que no se lo pase Por Dios Que no se lo pase Vale, vale Lo han matado Lo han matado, lo han matado Creo que lo han matado No lo sé seguro Pero... Madre mía, voy con un suscriptor Aquí en el coche Me acabo de dar cuenta Bueno, pues finalmente Hemos conseguido ganar La partidilla Ha estado guay Ha estado guay Es que este mapa Está muy chulo, tío Sinceramente es uno De los que más me gustan La verdad Por no decir el que más Aunque me gustaría Haber jugado con un poco Menos gente Porque así es una locura Pero bueno Ha estado bien Me ha gustado Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito Si os ha gustado Seguidme por las redes sociales Espero que lo tenéis por abajo En la descripción Instagram, Twitter, Facebook Todo lo podéis encontrar abajo Y seguirme por ahí Y ver lo que hago con mi vida Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y adiós Un besito